Por cierto que hablando del presidente, ayer tuvo visita de John Kerry, enviado de la Casa Blanca para asuntos del clima. Vienen a asegurarse que la reforma eléctrica vaya de acuerdo con sus intereses y de no ser así están dispuestos a poner una queja por un incumplimiento del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué verán ellos amenazados que han venido con tanta insistencia? Lo que pasa es que una parte muy importante de terminar con este plan energético e imponer el nuevo es el uso de energías sucias, que es lo que está tratándose de tener en una gran parte del mundo. Y eso es a lo que ellos le temen, además de que hay empresas norteamericanas funcionando en México y que tienen contratos que se establecieron en el sexenio anterior y son contratos millonarisísimos. Antes de que entrara John Kerry, los legisladores hablaron duro contra el gobierno mexicano. Se lanzaron diciendo que estaban destruyendo todo lo que había avanzado este país en desarrollo de energías limpias. ¿Será una campaña, si es cierto, contra el gobierno porque no va con sus intereses? Yo creo que así tanto como contra el gobierno, a ellos les da igual que sea Juan o que sea Luis en la presidencia. Lo importante es mantener los contratos que hay con empresas norteamericanas y las políticas de energías limpias que la mayor parte de los países están interesados en mantener. Ellos contaminan más que nosotros. ¿Por qué nos quieren a nosotros hacer energía limpia si ellos son peores? Pues no sé. No es cierto. ¿No? Es que no es cierto. Ellos no contaminan tanto en la energía que ellos producen, sobre todo la eléctrica. Claro que no. Tienen una gran proporción de energía eólica y no contaminante. Y nosotros, como eso ya no lo controlaba la Comisión Federal de Electricidad, y además ellos podían, cuando generaban energía, podían reintroducirla a la red y por lo tanto se les debería pagar. Entonces, lo que el gobierno mexicano quiere es que en México solamente la Comisión Federal de Electricidad sea la que produzca energía, la única distribuidora. Por eso, desalienta que las empresas produzcan su propia energía, porque de esa manera pierde dinero la Comisión Federal de Electricidad. Pero claramente, por unidad de energía producida, la energía que produce México está mucho más basada en las plantas de carbón que las de ellos. Entonces, ¿cuál es el interés de ellos? ¿Por qué están tan sobre nosotros y criticándolos? Porque había contratos que se habían firmado en donde a las empresas se les pagaba esa energía que producen y que reintroducen a la red. Y eso va a desaparecer o está desapareciendo. Pues a ver qué se informa al ratito en la mañanera, porque dijeron todo bien, pero no, los mensajes de Estados Unidos son duros. Jessica Mariela, en cuanto empiezo a trabajarlos, escucho en mi iPhone, trabajando y escuchándolos, incluso si voy por mi café al Starbucks. ¡Oh, qué elegancia! Gracias, gracias. Oscar Rodríguez Morales, 50 años, en Azcapotzalco. Según Forbes, los países más contaminantes son China, Estados Unidos, la India, Rusia. Según la revista, México ocupa el decimotercer lugar. Pero no en generación de electricidad. Eso ya están hablando de una industria completa. Y hay que recordar que ellos tienen grandes industrias y son grandes productores. Flor, se necesita un poco de seriedad. Y por favor, ese plató o estudio, muy triste, están en penumbra, pongan luz o no hay presupuesto. ¡Qué triste ese estudio! No hay presupuesto, en eso tienes razón, pero sí vamos a poner aquí unas telas de colores para que se vea más alegría. ¿Yo los elijo? Pues sí. Sí, ponemos amarillo, naranja, morado, ¿qué te parece? Algo porque sí se ve muy oscuro, tétrico, como una caverna, comparado con mis compañeros. Ah, bueno. Se nota muy feo el cambio. Pero... Ahora ya, la moda son estudios así como donde está Alejandro, que ni son de verdad los libros que tiene atrás. No, pero... Son huecos, como los que había en Sears cuando ibas a comprar un librero. Ajá, sí, nada más es el puro lomo del libro y formado uno tras otro. No, son ahí papel tapiz. ¿De libros? Sí, nada más da la imagen y de lejos se ve bien. Vamos a pedir la producción que cambie, que ilumine, pero no hay presupuesto, estamos padeciendo. Pero todos los estudios de radio eran así, con este foro en los muros y eran sin adornos y nada, todos. Sí.